¿Qué es la preocupación por la belleza, por el aspecto físico y por la imagen corporal? La preocupación por la belleza, por el aspecto físico y por la imagen corporal es una prioridad para mucha gente. La cirugía estética es un gran aliado para conseguir tener un aspecto físico acorde a los cánones de belleza de la actualidad. No obstante, cuando esta preocupación es demasiado grande y distorsiona la realidad, podemos estar enfrente de un trastorno llamado el trastorno dismórfico corporal o dismorfofobia, del cual hoy hablaremos en Corporesano. ¿Pero qué es exactamente la dismorfofobia? La dismorfofobia afecta o puede afectar a uno de cada 100 personas y lo que consiste es en una enfermedad psíquica que amplía o exagera tremendamente lo que son la imagen que uno puede tener de sí mismo en plan negativo. Por lo tanto, un pequeño defecto estético puede ser demasiado exagerado por esa persona, incluso hasta el punto de que no le deje vivir en paz, de que no pueda salir de casa y de que se retraiga en su vida social. El dismorfofóbico suele cumplir con todas las características del acuñado síndrome de Simón. S de soltero, I de inmaduro, M de masculino, O de obsesivo y N de narcisista. Y eso es debido a que el dismorfofóbico suele ser una persona joven, adolescente, suele ser un chico y que además se cree que realmente el problema estético tan grande que él se ve existe en realidad. Por lo tanto, está muy obsesionado con ese tema. Y narcisista por lo mismo, porque si él se cree que ese defecto existe y los demás no lo ven, los demás lo ven a él como un narcisista. Cuando realmente lo que tiene es una enfermedad psíquica que le está alterando mucho su vida. Yo personalmente, en mi consulta de cirujano plástico, hago mucho hincapié en poder detectar al dismorfofóbico que pueda venir a mi consulta. No son muchos, pero sí que en mis 25 años de profesión he detectado un par de decenas de casos. Y evidentemente son casos que no puedes operar, ya que si los operas, el problema al ser mental y no el defecto del paciente pasa a ser no de cómo nació, de cómo Dios lo hizo, sino de cómo lo ha hecho el cirujano. Pues el cirujano puede tener problemas. Yo quedé muy marcado en mi época de estudiante cuando supe que un cirujano plástico de Madrid fue asesinado a punta de pistola. No solo él, sino también su enfermera, por un paciente suyo dismorfofóbico. Por lo tanto, yo presto mucha atención. Y en esa detección que hago, pues de algún caso, pues el que más me ha impresionado que he tenido como experiencia personal, es un chico joven que vino a arreglarse las orejas, las tenía mínimamente despegadas del cráneo y consideré oportuno decirle que no se podía operar. Lo encaminé al psicólogo, pero él no acudió a la visita del psicólogo y sí volvió a verme a mí un mes después con la oreja totalmente amputada, la mitad de la oreja amputada, que él mismo se había amputado con las tijeras de cocina de su casa. Y vino el pobre apesadumbrado para ver si yo podía solucionar el desaguisado que él mismo se había hecho. Por todo ello, hemos visto la gran importancia de diagnosticar a tiempo un paciente dismorfofóbico y encaminarlo hacia el psicólogo. Muy buena semana a todos desde Corporesano. La semana que viene hablaremos de cómo solucionar, de cómo corregir las narices excesivamente cortas. ¡Gracias! hypóricas ¡Gracias! Gracias.